¿Me podría decir qué pasó con... Señor, lo que le puedo decir es que los hermanos Agostini ya se encuentran dentro de los estudios, pero vamos a ubicarlos y saber por qué no están presentes en este momento para participar. Ahí están ingresando, a ver. No, están ingresando, no. Creo que están pretendiendo salir, creo. Ay, costó la tranquilidad del mundo. Qué bonito. ¿Por qué, ah? No entiendo. ¿Llegan o se van? No entiendo. No, no, yo creo que ellos sienten que están en algún lugar, en parque de diversiones, algo así, ¿no? Nosotros te avisamos. Te avisamos de que... Te avisamos de que se les iba a hacer. Que íbamos a llegar tarde y lo sabes. Sí, lo avisamos. Sí te avisamos. Ahí está, parece una discusión entre... Los señores llegaron tarde, señor. Miembros de producción y ellos... Ellos han llegado tarde, ¿no? Ellos dicen que habían avisado que iban a llegar tarde el día de hoy. Bueno, a mí me informan de que no fue así. Exacto, alguien de producción sostiene que no es así. Bueno. No sé, a ver, ¿qué es esto? A ver. Ah, bueno, pero acá está esto de Bruno Agostini, dice... Ya les avisé, no sé cuánto, acá dice... Vamos a llegar 15 minutos tarde. Esto lo mandaron a las 6 y cuarto. Ah. A 6 y cuarto y van a llegar 15 minutos tarde. Y nosotros salimos al aire de esa hora. Sí, no, no, no entiendo. Y son las 7 y 5, además, casi. Bueno, las 7, ¿no? ¿Crees? No, no, el tema no necesariamente es ese, sino que... No, claro. El programa sale 6 y 26, y si tú avisas 6 y cuarto, que vas a llegar tarde... Obviamente, claro, no tienes que decir... Avisé que iba a llegar tarde. Bueno, además no tienen que avisar, tienen que solicitar un permiso, señor. Yo no aviso a mi trabajo para llegar tarde. Bueno, yo no sé, a mí me cansan estas cosas, en verdad. Así es que, si tenía justificación o no, ya ellos, me imagino... No sé, pues se juntará con la gente de producción para saber cuál es la verdad de la milanesa. En todo caso, me imagino que están ingresando... Señor, un ratito. Sí, jefe. Es evidente el desinterés de los señores por la competencia. Por lo tanto, no van a obtener puntaje en la prueba. Da igual. Muy bien. Ya está, entonces vamos con el siguiente enfrentamiento. Va ahora, vamos con Mario Hart, capitán del equipo verde, que se enfrenta a... Pancho, el Pitbull. Ajá. Quiero verlos. A ver. Ah.